Hola, ¿qué tal? Cecia Televidentes de HCH Nocturno. Buenas noches, así es. Hace uso de la palabra en este momento la Presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, saludando a todos los invitados especiales. Escuchemos a continuación. De la Comisión Nacional de Banca y Seguro, Marcio Sierra, Vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, miembros del Gabinete de Gobierno, diputados al Congreso Nacional, cuerpo diplomático, acreditado en nuestro país, personal del Banco Centroamericano de Integración Económica, representantes de las distintas instituciones financieras del país, invitados especiales, prensa hondureña, buenas noches. Gracias, señor Dante Mossi, a sus gobernadores, a su directorio, por la invitación para la inauguración de este extraordinario edificio del Banco Centroamericano, el que estamos seguras y seguros será de una gran utilidad para el Banco y para la sociedad centroamericana. El Banco Centroamericano tiene un merecido reconocimiento como organismo financiero internacional y las actividades de proyectos de crédito, de inversión y desarrollo, ya forman parte de la historia de progreso de nuestros países. Mi gobierno, junto al pueblo hondureños, hoy enfrenta los desafíos a que nos somete el grosero endeudamiento de la última década, el flagelo del narcotráfico y la corrupción de las redes público-privadas, el crimen organizado y la corrupción permearon las élites de cuello blanco y las estructuras del Estado, incrementando la pobreza, la violencia y generando gigantescas caravanas de migrantes. A esta difícil realidad debemos de sumar los efectos del capitalismo y la inflación generada por la guerra de Ucrania y el modelo neoliberal que privatizó la mayor parte de las empresas del Estado. El pueblo hondureño está convencido que el mejor camino para enfrentar estas injusticias es desarrollar un modelo económico alternativo que fomente la producción nacional y la formación de un Estado socialmente justo, libre y democráticamente que brinde seguridad jurídica y que genera el clima de inversión, generación de empleo y desarrollo equitativo. Mi gobierno sigue cumpliendo el plan de desarrollo que ofrecimos en campaña. En año y medio de la refundación del país, reconstruye las finanzas públicas, elimina los corruptos y decomisos como el tazón de seguridad y del registro vehicular y capitaliza con transparencia la caja única del Estado. Subsidiamos la energía eléctrica para los más pobres, el transporte y los combustibles. Potenciamos la protección del medio ambiente con programas de reforestación y con tres batallones verdes. Con la apertura de Banadesa, potenciamos la producción agrícola, bono cafetero, ganadero, tecnológico con semilla y fertilizantes para cientos de miles de productores del campo. Abrimos ventanilla de crédito a bajos intereses para millares de viviendas. Creamos el programa de la red solidaria para atender la extrema pobreza, el bono a la tercera edad, discapacidad, becas para nuestros niños, niñas y estudiantes. Estamos construyendo carreteras que estaban gran parte de ellas abandonadas, bordos y con las municipalidades, caminos productivos y la reparación de doce mil escuelas en Franco de Terioro. Con gran esfuerzo, estamos en el proceso de recuperación de las empresas del Estado que fueron desmanteladas y privatizadas. Con la Secretaría de Seguridad, la Policía, las Fuerzas Armadas y el Estado de Excepción, hemos logrado disminuir los índices de homicidio en más de un 15%. Avanzamos en el control de los centros penitenciarios desde donde se operaba el crimen organizado. Con respecto, con dignidad y también con respeto, abrimos nuestras fronteras al mundo y nuevas relaciones internacionales con la República Popular China. Diversificamos las fuentes de financiamiento con el CAF y hemos elevado solicitud de financiamiento para proyectos del nuevo Banco de Desarrollo del BRITS. Con todos estos resultados, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido el avance de nuestras políticas económicas, monetarias y la disciplina fiscal. En enero del 2024, asumo la presidencia protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, donde estoy segura que contaré con el respaldo del pueblo centroamericano para defender estos principios que hoy nos unen. Para lograr estos objetivos que he mencionado y asumir los retos de la coyuntura actual, es necesario combatir la corrupción de frente. Las fuerzas conservadoras están unidas para sostener la impunidad y evitar el nombramiento de un nuevo fiscal general. En el Congreso Nacional, no se debe de impedir el avance de la transparencia y el combate a la corrupción. Porque esto es un flagelo grave para Honduras. Las mismas fuerzas conservadoras que han empobrecido, corrompido y endeudado nuestro país, controlen el Congreso Nacional e impidan el combate a la corrupción. Previendo esta situación en el Congreso Nacional, desde el inicio de mi gobierno, aprobamos junto al presidente del Congreso, Luis Redondo, y los diputados y diputadas, el decreto legislativo 4-2022 que crea la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. La SISI viene y es una ley de la República de Honduras. Para terminar, quiero referirme a los gobernadores y los directores del Banco Centroamericano que se aprestan a un proceso de selección del nuevo presidente que asumirá funciones a partir del primero de diciembre. El BESIE es el Banco de Centroamérica. Los cinco socios fundadores tenemos el 51% de las acciones y debemos de responder a las necesidades de desarrollo de los países fundadores y los países socios extrarregionales. a quienes agradecemos su compromiso con nuestra región y su particular apoyo a los proyectos que impulsa mi gobierno. Estamos a favor de la capitalización del banco para disponer de más recursos y oportunidades concesionales considerando que la banca multilateral en algunos casos tiene otro tipo de condicionamientos que hace más difícil el acceso. Quiero aprovechar la solemne inauguración de este salón magno y de este nuevo edificio para ratificar y valorar la confianza en la dirección de la política económica y financiera que he depositado en la abogada Rixi Moncada. Gobernadora del banco al igual que nuestra ministra de finanzas un informe especial al igual que ministra de finanzas como también a la presidenta del banco central Rebeca Santos por la invaluable labor que realizan como mujer me siento muy orgullosa a la directora a la directora del banco centroamericano muchas gracias al igual que a Marcio Sierra de la comisión de banca y seguro y al doctor Hugo Noé Sino muchas gracias nunca olvidar que somos resistencia muchas gracias las palabras de la presidenta Xiomara Castro compañeros solo para finalizar aquí están presentes en este evento en esta inauguración también el presidente del congreso nacional Luis Redondo la presidenta de la corte suprema de justicia y prácticamente todo el gabinete de gobierno del poder ejecutivo las imágenes son de Axel Flores regreso con ustedes buenas noches buenas noches muchas gracias a Arnold Burgos quien nos ha presentado el discurso de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya con elementos muy importantes ha destacado el papel del BESI en el desarrollo de la región centroamericana ha ponderado las cualidades de la ministra de finanzas Rixi Moncada y también de la presidenta del Banco Central doña Rebeca Santos también ha dicho la cantidad de acciones que posee Honduras en el Banco Centroamericano y por tanto